... pincha hasta sangrar a los pueblos que la amasan y no la dejan andar libre como el viento. La memoria es casi vinculada también con esto de la lealtad, ¿no? Porque hay que tener memoria... Sí, pero ese es el tema de León Gieco, ¿no? No, no, por supuesto. Es una tremenda gemera que la producen los amigos de manos argentinas y que la aporta en este momento el secretario general del PJ, que es Miguel Dariano, a quien ya lo saludamos directo porque lo estamos en vivo a través de la lealtad. ¿Cómo estás, Rafa? Saludos para vos y todo el equipo de Rafa. La lealtad, ¿no? Qué palabra que muchos la pueden abrazar y otros por ahí la usan como eslogan solamente. Sí, yo creo que cobra muchísimo valor este nuevo 17 de octubre y va a ir cobrando valor con el tiempo. Lo que se refería a la memoria tiene que ver hoy con recordar valores, nuestra doctrina, nuestra ideología, nuestra filosofía de vida. Y créeme que ante lo que se vive hoy en estos momentos, en este proceso histórico de Argentina, Latinoamérica y Latinoamérica, no te lo voy a decir, del mundo, estamos conviviendo ante un proceso de la derecha que es netamente violento, nos aleja de la paz, cada vez cuesta más hablar de la fraternidad, la solidaridad y el amor. Y el peronismo siempre trae a eso, a la lealtad, a una palabra que, como vos decís, puede ser un eslogan para muchos, una utilización banal, pero si uno lo aplica en la vida, es algo que te sostiene yo, lo charroba con Ricardo temprano cuando nos saludábamos y creo que la lealtad es lo que te mantiene a lo largo del tiempo, más allá de los momentos de éxito o hasta del propio fracaso, porque en los momentos de triunfo todos abrazan al campeón, pero la lealtad es lo que te sostiene en un momento más duro cuando te falta todo. Ahora, Perón decía que el país se iba a levantar sobre la hermandad del pueblo argentino, hermandad que hoy pareciera que está como, no sé si, fragmentada, ¿no? Yo creo que son los mismos de siempre, por ahí creemos que cuando irrumpen personajes como de la derecha, como el candidato al que estamos enfrentados hoy, creemos que la sociedad está en herbolada en eso, pero es un porcentaje respecto al 100% hoy, que no supera el 20%, 25% de lo que uno puede hablar como padrón electoral, y no creo que la Argentina sea de derecha. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer los errores que ha cometido el peronismo y que estamos cometiendo en la actualidad. Hoy hablar de política, de religiones, casi bíblico, con la panza vacía es imposible. Con un 110% de inflación tenemos que hacernos cargo de los errores que hemos cometido. Y para eso hemos salido a la calle a militar, a dialogar, y hay políticas de Estado que lleva adelante a nuestro candidato Sergio Massa, nuestro gobernador de la provincia, para tratar de revertir, cuidar el bolsillo de los argentinos, de los riojanos en particular. Sabemos que cuesta muchísimo, pero creo que hay una propuesta concreta hacia el futuro que nos puede enarbolar una provincia fuerte, como lo está trazando nuestro conductor, nuestro gobernador Ricardo Quintela, y a nivel nacional las estrategias en materia de política internacional y de mercado realmente al servicio de la gente, si no el mercado sometiendo al ciudadano, vamos a tener una gran posibilidad para un Estado presente. Creo que de eso se trata la lealtad y la acompañada por solidaridad, pero fundamentalmente por políticas de Estado que tengan que ver con la posibilidad que el ciudadano se desarrolle y tenga un ascenso social en su vida. Miguel, ¿cómo se conmemora este 17 de octubre? En cada chincón de la provincia, hoy en cada base, en cada club, en cada plaza, estamos realizando actividades de trabajo militante que tienen que ver con la gestión diaria del peronismo. Somos el partido de gobierno, es por eso que cada uno desde su oficina, su gestión, una mateada, encuentros, hemos hecho un encuentro por el Día de la Madre, que en mayor palabra la lealtad se gravita, se radica en la madre. Y en esa esencia hoy hemos logrado que cada chincón cito de la provincia con los consejos departamentales, los llamados femeninos, los jóvenes, los trabajadores, fundamentalmente cada uno de nuestros dirigentes en cada uno de los valles, encontrándose para tratar de que la doctrina peronista esté más igual que nunca en Perón y en Edita, y también a través de la gestión de Ricardo Quintel y las propuestas que tienen nuestros candidatos. ¿Estoy bien de las elecciones, cómo la ven o cómo ven ustedes el escenario, que están caminando las calles? Se nota como hay una respuesta distinta a la gente, ¿no? Sí, creo que enfrentamos esto con una expectativa o con mayor esperanza. Creo que la gente, en la medida que fue viendo cuáles son las dos propuestas, comienzan a abrirse las alternativas y tenemos oportunidad de elegir. Y creo que somos los que elegimos. Y creo que nuestro pueblo no va a elegir un salto al vacío o una caída libre donde no hay más expectativas que el desánimo, el odio, la violencia. Y creo que en eso los argentinos no vamos a caer. Desde el lugar que nos toque, con el resultado que nos toque, siempre hemos sido respetuosos, vamos a saber ocupar el lugar que nos corresponde y que la gente, el electorado, determine. Pero siempre vamos a sostener la convicción con muchísima fe, muchísima alegría también, porque tener todos los días la oportunidad de levantarse, estar vivo, militar, estar cerca de la gente, darle una mano, significa que poder tener una oportunidad de cambiar y de mejorar las cosas. Y el verdadero cambio siempre es el peronismo. No creamos que ir a hacer el derecho, hacer un cambio, porque ya son recetas que les hemos probado, nos han empobrecido, nos han solto las estructuras familiares y nos han llevado una cultura al individualismo. Es totalmente lo contrario a lo que el peronismo propone este 22. Claro, queda militar hasta el 22. Esto se va a definir en las últimas 48 horas, en base a lo que cada uno llegue como propuesta. Hay una fuerte militancia en redes, ellos tienen un gran desarrollo de redes. El gran militante de mi ley es el teléfono, es la red social. En esto hay que sacarse el sombrero, pero también los peronistas tenemos que aprender a usar el desarrollo de las tecnologías y la comunicación para llegar. Y eso también significa la modernización del peronismo, lo cual estamos trabajando desde los partidos, en el barrio que toca, con Ricardo Quintela como presidente de esta conducción. Así que en cada departamento estamos avanzando con la digitalización, la modernización de las personas que forman parte de este partido. Le estamos primando también servicios para tratar de que la doctrina, porque volver a Perón siempre va a ser la esencia de nuestro cuerpo. Ahora, todo indica que va a haber una segunda vuelta, o al menos algo que haya, no sé, una sorpresa muy grande, se va a hacer una vuelta. Los números indican que estaría por la pesada entre el candidato de Uno por la Paz y el candidato de La Libertad avanza, relegando al tercer lugar, al PRO junto por el cambio. Pero bueno, esto, vuelvo a repetirte, creo que se va a decir en las últimas 48 horas, y en eso la gente va a depender del humor con el que te levantas a votar, el ánimo con el que estás, cómo han llegado las propuestas, cómo se desarrolla el trabajo de logística, territorial ese día, así que bueno, tenemos que estar muy atentos, pero todo indica hasta aquí que iremos a un balotaje donde la sociedad va a tener que dirimir entre estos dos modelos. Y así que meto en un tema particular, que es justamente el tema de las universidades, como hombres de la universidad pública, ¿qué te parece esta idea, que por lo menos da la sensación que así no quiere plantear mi ley, de ponerle un precio a una universidad que hoy es libre, gratuita y de calidad? Yo creo que es un discurso de la derecha que siempre lo han intentado. Mira, Latinoamérica está peleando para lograr los derechos que Argentina y Latinoamérica desde Chile hasta cualquier país, y en Centroamérica que te vaya, están luchando para tener universidades libres, públicas y gratuitas. Nosotros ya las tenemos consagradas y los modelos de derecha siempre buscan recortar esos lugares, hacerse del dinero diario de la gente, que es el que uno invierte, en salud pública, educación pública en este caso, para llevarlo hacia otro sector que es el sector financiero, que es hacia donde va migrando, es decir, hacia el dólar. Pero hoy hay una fuerte caída del dólar a nivel internacional, producto de esta guerra que está tratando, esta guerra doble que tenemos entre Rusia, Ucrania, y en este caso en los pueblos de Palestina. Israel está haciendo una devoración fuerte por la falta de provisión del petróleo en Estados Unidos, y esto hace que hoy haya una fuerte recesión, por eso que la pérdida del valor del dólar a nivel mundial está teniendo un quiebre en la derecha, por eso entran en COVID en lugares donde tenemos grandes reservas, como en este caso somos nosotros la cuarta reserva del petróleo y la tercera reserva de gas a nivel mundial. Imagínate lo que somos en cuanto a nuestros acuíferos, entonces cobra un valor relevante en Latinoamérica esta porción del suelo que representamos. Es por ello que esta gente viene por los recursos naturales para hacerse de todo lo que son nuestros recursos y las posibilidades que tienen ellos a la hora de privatizar es vender todo lo público, deshacerse de lo público, pasarlo a manos privadas para que un grupo muy pequeño lo administre y se enriquezca y los demás pasen al llano y no tengan expectativas de desarrollo y mucho menos de educación, porque ¿cuál es la idea? El peronismo, fíjate, siempre nos dicen que no queremos o que somos lo que queremos con los planes y los programas, mantener a nuestro pueblo ahí chiquito, y todo lo contrario, somos quienes promovemos la educación pública y la salud pública, porque sin salud tampoco puedes ir a una escuela, ir a trabajar, formar tus familias, entonces el que te da, el que te promueve la educación pública para que haya un pueblo oculto, desde acá de nuestro país han salido científicos, ponemos atentes en órbita, tenemos premios nobles y todos han nacido en nuestras escuelas públicas, entonces tenemos una gran escuela pública, una educación pública de calidad, que creo que es lo que hay que sostener. Si ellos rompen eso, logran este modelo de individualidad, te mantienen ensayado en tu casa, aferrado al teléfono, a un notebook, a una computadora, y desde ahí te llevan hacia lo que ellos proponen. Es un salto al vacío, donde haya caos, y donde los únicos beneficiados son los de siempre. ¿Cómo ves la universidad en general y la UNAR en particular? Creo que hay que hacer una fuerte reforma en materia educativa, en el modelo educativo a nivel nacional, y en el modelo educativo de lo que significan los distintos instrumentos, desde el cuidado en los infantos maternos hasta pasando por las secundarias, terciarias, y los modelos curriculares de grado y posgrado. Creo que hay que democratizarla verdaderamente, y por eso hay que reformar estatutos, adecuarlos a los nuevos tiempos, fundamentalmente nuestra universidad. Creo que nos debemos, después de la toma universitaria, la reforma del estatuto, donde los trabajadores tengan participación. Yo creo que en vez de haber avanzado, los trabajadores han retrocedido en materia de reforma estatutaria, y también los estudiantes. No puede ser que solamente los docentes obtengan la facultad absoluta, es decir, son los retinos de la universidad que solamente puedan acceder a caros jerárquicos, docentes universitarios que cumplen determinadas condiciones, como puede ser presidente, gobernador, intendente, con condiciones que deberían ser las mismas para poder conducir cualquier cargo de esa jerarquía que votan. Y cuando una persona se postula, se supone que tiene las condiciones para ello. ¿Y por qué no un trabajador? ¿Por qué no un egresado? ¿Por qué no un estudiante avanzado? Entonces creo que es una deuda que tiene nuestro estatuto en la vida democrática universitaria. Y muchas gracias. No, a usted. Bueno, qué tremendo, ¿eh? Ahora, no tenés el título, porque indudablemente es una cuestión que hace un tiempo quería cerrarlo con Miguel Galeno, que además ya pasó por la vida universitaria, fue estudiante, es actualmente graduado, y, bueno, fue funcionario también, en ese momento. Claro, menos rector, me dice por acá por abajo, digamos, estuvo participando activamente de la vida universitaria, y tiene un título que me parece que también es como una una deuda pendiente que quedó, ¿no?, en el seno de la Universidad Nacional de La Rioja, que tiene que ver con la participación de los estamentos, de todos los estamentos, con la posibilidad de ser rector, ¿no? Exactamente. Exactamente, bueno, varia. Hoy pueden ser solo los docentes. Sí, sí, sí. Lo que dice Miguel, no, como si para ser gobernador puede ser cualquier ciudadano que tenga más de 18 años y se crea en condiciones de poder conducir los destinos de una provincia, de un municipio, incluso de la nación, el presidente directo de Ecuador, donde fue que 35 años tiene, es decir, donde está escrito que tiene que cumplir, bueno, en este caso, dice Miguel, ¿por qué solamente pueden ser rectores los docentes? Si también puede ser un graduado, si también puede ser un estudiante avanzado, ¿y por qué no un trabajador de los docentes? Que muchos de los cuales ya nos hemos perfeccionado, nos hemos profesionalizado, incluso en muchas de las cuestiones que podrían ser casi un resorte para llegar a conducir los vecinos de la universidad a una deuda, que lo dice Miguel, ex integrante de la comunidad universitaria, porque siempre está, porque obviamente uno siempre está cerca de donde uno quiso tanto, en este caso la universidad, y también en relación con el Día de la Lealtad, todos los departamentos, todos los municipios, todas las distintas ramas que comprenden al PJ, están trabajando y militando de cara al veintidós de octubre, por eso no va a haber ningún acto en particular, sino más bien van a ser acciones en general que se van a dar en todos los distritos. Bien, perfecto, Rafa. Allí haciendo un poquito del repaso con lo que se viene para el próximo domingo en el marco del diecisiete de octubre, fechas que se han juntado, y bueno, dejando también una opinión sobre cómo es, bueno, la actualidad de la educación pública en la República Argentina, un tema que ha sido uno de los principales desde el catorce, trece de agosto hasta el día de hoy, seguramente va a seguir en boga hasta lo que será la fecha del balotage. Rafa, ¿te parece que hablamos un rato? Dale, abrazo. Gracias. Gracias. Diecisiete de octubre, el día de la lealtad peronista, justamente ahí hablando sobre las actividades que vamos a tener, que se están llevando adelante algunas ya en el día de hoy, y de cara a lo que vendrá el próximo domingo con las elecciones, ya vamos a estar hablando con Rafa, seguramente ya mañana haciendo un repaso más preciso de cómo se van a llevar adelante los comicios. Mañana ya muchos empezarán con los cierres de campaña, vamos a ver qué es lo que pasa con el cierre por parte de los candidatos a los puestos nacionales dentro de la provincia, el viernes a la mañana tempranito, ya arranca a las ocho de la mañana, arrancará la veda electoral, pero bueno, cosas que tenemos que ir sabiendo, cómo va a ser el tema del reparto de las urnas, hasta cuándo se va a atender en el correo, si van a cerrar la parte de la legislatura, pequeñas cosas, obviamente, las clases, cómo se van a desarrollar en el día viernes, en el día lunes, todas esas cositas vamos a ir contándole en los próximos programas. Ahora nos vamos a ir a una pausa rápida, separamos, y ya venimos con el último bloque en feedback.